Música Bueno, entonces voy a escribir lo primero. Hoy es 27 de abril del año 2023. ¿Y eres de dónde? ¿De dónde naciste? Soy de Portugal. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Playa, montañas, bosques? Todas, la naturaleza, la playa, todo lo que es naturaleza. ¿Cómo llamaba tu papá? Julio, mi mamá Fidalia. ¿Ya fallecieron los dos? Sí, sí. Los hermanos, todo. Tengo una hermana. ¿Con quién vives tú? Solo. Siempre solo. ¿Y hoy qué esperas lograr? ¿Qué vas a cambiar? Quiero cambiar mi forma de vivir y todo en mi vida de A a Z. Y de interior a exterior. ¿Ah, no? Todo que incomoda mi evolución quiero cambiar. Pues se tiene que ir a vivir a la selva entonces. ¿Hará solo árboles y animales? ¿Cómo va a cambiar toda su vida? No, no, la mía, la mía. No la de nosotros, la mía. Listo. Entonces, ¿qué cambiamos hoy? Sí, yo quiero cambiar, por ejemplo, cambiar mi forma de vivir. Es verdad. ¿Y cómo quieres la nueva forma de vivir? ¿A la orilla del mar? Vivir muy, en la naturaleza, muy alegre. Es eso, pero tengo algunos puntos aquí escritos. Por ejemplo, yo fui abandonada por mis papás a los nueve meses. Me dieron a mi, a la hermana de mi mamá y a su marido, que no tenían hijos. Y a mi mamá y a su marido, que fueron mis padrinos. ¿Cómo llama la tía? La tía María. María. María, sí. Y mi padrino, José. ¿Júder? José, José. Ah, José, listo. Sí. Y mi hermana, Olinda María. Olinda, Olinda María. Esa es tu hermana. Sí, mi hermana. Y a ella también se la dieron a María. Sí, Olinda María y yo, María José. No, no, no. Ella fue con mis papás. Yo fui solamente yo. Y, bueno, ahí siempre sentí un vacío, sin familia, de amor. Mucha frustración por no estudiar lo que quería, porque, por ejemplo, quería estudiar medicina, ciencias, espiritualidad, arte. Y también, bueno, recibí malos tratos de mi madrinha, que me cuidó y también insultos de mi hermana, después pequeña, que me insultaba por yo ser diferente. Y nunca fuimos amigas. ¿Cuál de ellas? Olinda. Sí, só tengo una. Olinda. Se llama Olinda María. Y quiero también cambiar la falta de oportunidades. Todas fueron y son cerradas. Siento que no me dejan hacer lo que me gusta. Me bloquean mis ganas de acceso a mi verdadera familia, mis origens, mis capacidades, mis donos genuínos. Escucho me llamar y vivo solo después, siempre. Siento presencias durante la noche y durante el día también. Una gran nostalgia. Oye, María José, ¿qué trabajas? Antes trabajaba en la moda, fazía otras cosas. También estudié mucha medicina dulce. Aquí trabajaba también en otras cosas para poder pagar mis cosas, que no tienen nada a ver con esas. Por ejemplo, sonho bastante con naves, con seres de otras dimensiones. Por ejemplo, hoy un desencarnado me pidió para pasar una mensaje a su mamá. Y le e-mail y todo lo que yo escribí, lo confirmó porque no lo conozco. Fue maravilloso, francamente maravilloso. ¿Conociste a Chico Javier o no? Sí, 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 sí. No personalmente, mas con eso la historia. Y también me doy mucho los dedos de las manos ahora, las articulaciones. Y cuando pienso y acaricio mis manos, me escucho, que es para no poder escribir, no divulgar, no pintar, no las utilizar como sanación, etc., etc. Y sinto también mucho calor durante la noche, durmo mal y poco. Y sueño mucho, pero no recuerdo. Después de dos o tres segundos no recuerdo más. Y la garganta es un poco, tengo un poco de dificultad. La tiroides, articulaciones, circulación sanguínea deficiente, queda de pelo. Y ahora la memoria está un poco cerrada para mis sueños, por las cosas que yo gosto más, que son la parte espiritual. Y para finalizar, tengo miedo de me lanzar como terapeuta. Medo de manejar o conduzir coche. Muita tristeza de no vivir en la naturaleza, porque no me gusta de la ciudad y la manera como se comporta la humanidad. También pocas finanzas, quiero cambiar eso. No momento, pocos amigos. Antes tenía muchos, muchos. Y quiero cambiar todo lo que no me deja, evoluir, ser alegre, feliz, no interior, con los demás. Y recuperar la salud, la alegría, y muchos amigos. Y vivir en paz conmigo misma. Muita cosa a cambiar. Listo. Vamos a cambiar todo eso. Sí, sí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi padrino, José, es lo que me gusta más. Listo. Entonces, cierra los ojos, que voy a hacer un ensayo. Claro. Voy a hacer un ejercicio probatorio. Sí, sí. Una exploración de pensamientos, sentimientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Niña o grande. Triste o miedo. ¿El padrino o tu mamá? Uno. Dos. Recuérdalo. Si era de día o el de noche. ¿Con quién estabas? Tengo dos momentos paralelos diferentes. Tengo mi padrino, con mucho amor, muy alegre, siempre atencioso conmigo. Y tengo paralelo, en otro, en otro lugar, en otro lugar, donde vivía mi madre, con mi padre, mi hermana. Y yo vivía con mi padrino y mi madre, a 30 kilómetros de distancia. Y llegué ahora para visitar mi mamá con mi madre. Y mi hermana me recibió muy desconfortablemente. Me insultó. Éramos pequeñas. Me llamó cinco nombres muy feos que hoy yo recuerdo ainda. Pues muy bien. Si eso salió por la boca de Olinda, es porque eso estaba adentro, en el alma de Olinda. Ojalá haya salido y no vuelva a entrar. Pero eso lo tenía Olinda. Porque, así como uno es la comida que se come, uno son los pensamientos que tiene. Y esos son los pensamientos que tenía Olinda. Afortunadamente era una niña, una jovencita. Y usted sabe que las niñas a veces dicen muchas tonterías. Entonces la perdonamos porque tenía eso adentro. Ella trató de ponérselo a usted por fuera. Así por la superficie, ella trató. Pero ella lo tenía por dentro. Sí. Más nunca gustó de mí. Nunca. Sí. Hasta hoy. Hasta hoy. Hay algo que se llaman celos. Hay algo que se llama envidia. Exacto. Entonces, ¿por qué vamos a sentirnos más con Olivia, con Olivia, con Olivia, Olinda, Olinda? Sí. Ella te tenía envidia, ella te tenía celos. Por lo tanto, eras tú la bonita y eras tú la inteligente. No. Pobrecita Olinda que se siente mal. ¿Cómo no? Entonces la perdonamos por sentirse mal. Claro. Claro, perdonémosla por sentirse mal. Claro. Claro. Y además tú estabas con el padrino José, que es amor, que es cariño. Ella no estaba. Entonces perdónala y coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Puedes poner al padrino si quieres. O si quieres poner algo mucho más bonito que el padrino. Lo más hermoso. Voy a meter muchas pétalas de rosas blancas. Listo. Entonces colócalo. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando empecé a comprender que... que yo fuera abandonada por mis papás, no me querían. Y me... Y me... Y me... Y me... Y me hicieron un... Un regalo a... A mis padrinos. Y que durante muchos años, mi madrina me trató muy mal. Y me hicieron... Y me hicieron mucha tristeza. Mucha. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Y Dalia, te saludo. Y te hago primero dos preguntas que acostumbro. La niña, tu hija, es linda o es fea? María José. Muy linda. ¿Y alguna vez se lo dijiste? Pues ella necesitaba que lo dijeras. Más vale tarde que nunca. Dígaselo. Sí, yo lo decía, mas... Ella era tan pequeña, no se percibía de eso. Bueno, ahora sí, Dalia, quiero saber tu versión. ¿Por qué no pudiste criar a tu hija linda? Porque no tenía posibilidades y la familia, mi familia y la familia de mi marido se matieron. Y hubo mucha confusión y también mi hermana insistía para le regalar porque ella no tenía hijos. Muy bien. Primero no es regalar. Y se lo voy a explicar por qué no, Hidalia. Porque la niña tiene los mismos genes de usted. Y la niña tiene los mismos genes de la abuela. Y resulta que tu hermana Olina tiene también los mismos genes. O sea que la niña queda genéticamente todavía en la familia. Y sigue teniendo la misma abuela. Lo único que cambió fue de mamá. Que pasó de llamarse Hidalia a llamarse Olina. Eso es todo. Y le explicaste a la niña que no la podías tener por cuestiones económicas. No. Si lo hubiera explicado con un ejemplo que la niña entendiera, hubiera entendido. Pero la niña pensó que la abandonaste. Más vale tarde que nunca, explícaselo. Si ahora lo explico y le hago comprender durante las noites, cuando él está más sensible y solo. La naturaleza lo hago comprender que él es fuerte, que es magnífica, que es una niña maravillosa. Y que tengo mucho placer de decir que la quiero mucho. Que es muy bonita, que la amo. Eso. Y Hidalia, ¿cuántos abrazos le quieres enviar desde la luz? Bien poderosos, cariñosos. Un abrazo eterno. Envíale pues un abrazo eterno, bien grande, mientras yo tomo café. Abrázala eternamente. Y con ese abrazo, retírale del alma de tu hija el sentimiento que ella tenía de haber sido abandonada. Retíraselo. Me parece muy bien para que llenes ese vacío que ella sentía. Y lo sorrío. Y sorrío mucho. Muita sorrisa, mucha alegría, porque es una niña muy, muy alegre. Muy alegre. Muy divertida. Necesitamos ponerle otra vez esa alegría y eso divertida. Otra vez, para que ella disfrute los 14 años que le faltan. Que sean los 14 más alegres y más divertidos de toda su vida. Dentro de 14 años te vas a volver a encontrar con tu hija linda e inteligente. No, no puedo ficar unos tiempos más. No, 14 años no se puede menos. Tu hija todavía tiene que cumplir una misión aquí en la Tierra. Pero ya está terminando, le faltan 14 años. Y dentro de 14 la puedes abrazar personalmente ahí en la luz. Sí, la veo. Tu hija linda, sentía a veces nostalgia. ¿Qué estaba causando eso? Es una niña muy especial. Eso veo, eso veo, y Dalia, que tu hija es muy sensitiva. Muy sensible. Es muy especial y es verdad que no estive a su lado por acompañar en estos momentos más difíciles. Es verdad. Pues, con otro abrazo yo creo que le quitas eso. Envíale otro abrazo eterno, bien poderoso. Bien cariñoso. Llénale ese corazón de amor y de alegría. Tu hija linda, inteligente, sueña, parece que con su pasado en otras galaxias, en otras dimensiones. ¿Sería posible que pidas permiso a la luz para ir con tu hija a ese planeta o a esa galaxia donde ella vivió? Sí, ella vivió en varios planetas, en varias galaxias. Entonces vamos hasta allá. Bueno, María José, para deleite y para enseñanza nuestra, empieza a describir cómo era tu vida en ese planeta. ¿Qué hacías? Vivía en un planeta de cristal. Cristal transparente, blanco. Muy bonito. Y mi vida era extraordinaria. Un conocimiento. Era muy artista. Contemplaba. Estudia todo en todos los planetas. Estudiava mucho y convivía con muchos seres de otros planetas también. Trabajaba mucho como la genética, científica. Sobretudo, de la naturaleza, de las flores. Amaba mucho, mucho. Amaba mucho, mucho las árboles. Mucho. Las árboles son una raza fantástica. Con una sabiduría, orden, norma, del conocimiento de los humanos. El amor que tienen todos y la unión intraterrena que tienen todas por sus racinas o raíces. Las colores pintaba cuadros maravillosos. Y escribía muchos, muchos, muchos cuentos sobre la ciencia. Sobre la jardinación también. Y también con la sanación, con una visión, una visión, una visión. Como te digo, sobre la tierra también. Por eso lo quise venir aquí. ¿Y cómo te llamabas en tu planeta? llamada dime las letras yo le escribo A-I dos L O R muy bien y viajaba mucho con mis colegas, con mis amigos para siempre para estudiar visitaba otros planetas visité la Terra muchas veces tanto que escogí en esta vida alias en este momento estar presente para el cambio maravilloso único en el universo que se está haciendo y aquí estoy pues bienvenida a este planeta gracias y agradecemos la misión que vengas a cumplir es una misión que no es muy como se diga es singela o singular sola donde paso o con mis amigos estudio mucho porque quiero quiero llevar conmigo muchas muchas muchos recuerdos bonitos de la Terra para contar a mi familia como es vivir aquí maravilloso ahora hablemos de ese cuerpo terrícola que tiene María José o sea el nombre que tienes en esta misión que estás cumpliendo que puedes hacer para mejorar ese cuerpo ese costal con huesos terrícolas yo quiero hacer muy ejercicio cambiar mi alimentación cambiar de estilo o forma de vivir estar y contemplar la natureza toda la natureza me parece los campos los campos los mares la tierra las árboles las flores las aves los pájaros todo eso tranquilamente manifestando manifestando mi admiración mi amor por todo esto y vivir y vivir también con los animalitos que me gusta me gusta mucho me gusta mucho y terminar mi misión mis días así en inglés escribiendo escribiendo lo que vivo lo que soy lo que conozco y a través del último día pero este cuerpo que ahora tiene María José para poder escribir necesita que le quites el dolor que tenía en los dedos en las articulaciones aplícale el bálsamo mágico galáctico y retirarle sus dolores sí sí ok sí le voy aplicar un desinfetante aplícárselo yo una vez mientras yo tomo café sí sí desinfetando limpando y reconstruyendo purificando y pondo un crema un bálsamo para para sanación embalsámala bien que quede más embalsamada que habitantes de Orión en Egipto todo lo interior todos los órgãos que por todas las partes que necesito que necesito lo interior lo exterior para que María José pueda volver a escribir dejar las huellas de su paso por aquí en esta misión sí y divulgar y sorrir y cantar la vida aquí me parece muy bien que le gusta cantar a María José cantar a la naturaleza a la vida me parece muy bien dile que nos haga un canto a la naturaleza a la vida y lo puede hacer en alemán así y y la y la y Así le cantaban los indios y los navajos, chiroquis, pieles rojas a la naturaleza. Así le cantaban. Sí. Y canto a árboles, hablo con los árboles, canto y hablo con la agua. A ver. Me gusta mucho lo canto de la agua. Un canto al agua. Del viento. Me gusta mucho. Hagamos un canto al agua para armonizar esas moléculas. Que son vida. muy bien me hiciste acordar de otra colega en Sicilia, Italia María Rosa Piraíno también le canta a la naturaleza como tú no sé, no conozco no, tú no la conoces yo sí, y ella canta parecido a como cantas tú, también a la naturaleza María Rosa Piraíno en una ciudad que queda cerca de Messina en Milaso muy bien bueno, ahora observa si ya desapareció el dolor que había en los dedos sí muy bien la nostalgia que antes sentía por sus ancestros por sus compañeros ahora en el planeta ¿ya desapareció también esa nostalgia? sí los voy a recordar de otra manera exacto hasta que con alegría con alegría hasta que termines tu misión y regreses allí sí sí bueno, en las noches el calor que sentía ¿se lo vas a corregir? para que ver más plácida y profunda sí estoy estoy reprogramando y equilibrando todos los cuerpos me parece muy bien y también estoy paralelamente limpando todas las energías de la casa también estoy refrescando para poder dormir más profundamente con descanso y ¿cómo se dice? no sé la palabra no importa dile en alemán o en francés me acordaré alegre feliz como todas las mañanas más 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 tranquila más reposada y relaxada me parece muy bien bueno otra cosa que es como secundaria pero esta terrícola cumpliendo su misión me dice Aurelio sería posible que no se me caiga el cabello ¿qué estaba ocasionando eso? la ansiedad de las preocupaciones de todo esto que estoy contando también una mala alimentación falta de ejercicio provocó eso falta de cierre ¿y qué le estaba causando ansiedad a María José? esa esa nostalgia de mi familia porque viví siempre solo solo sí pero recuerda que tu familia que va a dar en el otro planeta esperando porque tú vas a regresar aquí tuviste una familia terrícola pero tuviste viniste a cumplir una misión sola o sea que la familia biológica que tuviste fue una familia de paso temporal no es familia no sé no 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 sinto familia no no me sinto de aquí no si quiero escoger donde quiero vivir un país no sé no me interesa mucho vivir en paz vivir en la naturaleza hablar con la naturaleza no me interesa muy bien bueno sigo leyendo aquí a ver qué más falta para que María José quede hoy alegre feliz positiva como nunca ella quiere abrir la memoria ¿le colaboras con ella? sí sí completamente activale completamente todos los circuitos de memoria enciéndeselos sí todos todos potencia de todas las neuronas en todos los sentidos las neuronas todas activadas listo muy bien ella quiere ejercer también como terapeuta porque es parte de la misión que trajo es cuestión de que le retires el temorcillo poquito pero tenía un poquito no mucho mucho no vea conviértese mucho en varios poquitos exactamente porque usted sabe que una cantidad grande se puede dividir en cantidades pequeñas sí transmutar eso entonces conviértale ese temor grande en temores pequeñitos luego los temores pequeñitos se los va quitando y se los quita todos sí entonces mientras usted hace esa transmutación yo transmuto un poquito de café ok ok buen provecho gracias merci beaucoup tanque de nadie estoy transformando todo eso y metiendo mucha alegría metiendo muchas ganas de lo hacer y de querer y de querer transmitir y y y no digo ayudar más como se dice digamos en alemán o en francés ayudar a la gente a comprender que es muy fácil las ganas de vivir y de transportar transformar la manera de vivir aquí en el planeta también nos ayudando los unos y los otros entonces te voy a pedir otra cosa de esos cantos que tú haces de armonización un canto para armonizar a los que más se pueda de los que no están viendo armonizarlos o i oh 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 muy bien gracias 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 el temor que ella tenía a conducir coche ya se lo retiraste también no lo voy a retirar ahora bien ella tenía algunos poquitos pero tenía enojos se lo retiramos todos si vamos 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 chus adios adios sí todos se fueron ella quiere otra vez abrirse a tener amigos ella quiere tener un millón de amigos sí es eso yo quiero tener un millón de amigos es eso mismo me parece bien como lo sabe como lo sabe porque yo también soy telepata yo también leo el pensamiento es verdad yo quiero tener un millón de amigos y con ellos poder cantar mucho, mucho es verdad sí quiero tener un millón de amigos en todos los rincones del mundo para poder hacer la ligación de cariño de amor de alegría con todos para poder para poder para poder para poder mejorar esta frecuencia muy bien hay algo más que hoy te va a cambiar María José o ya está preparada para continuar su misión no no quiero cambiar también mis finanzas porque quiero viajar mucho ya viajé bastante más quiero viajar más porque porque quiero quiero conocer encontrar otras gente pero otras cosas bonitas y quiero viajar mucho quiero cambiar quiero cambiar todo eso ayer María José quiere cambiar las finanzas le puedes colaborar con eso sí le consigues como amigo al gerente del Banco Nacional de Brasil de Brasil o de Suiza bueno de Suiza también puede ser porque hay buenos bancos allá ah sí sí prefiero a los bancos de aquí muy bien entonces consíguele un amigo gerente del Banco Nacional de Suiza sí 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 exacto sí sí para viajar sí para conocer exacto lo estoy haciendo entonces Ailor me dices cuando ya María José esté lista para continuar su misión sí y antes de antes de de terminar quiero me revestir de 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 amor de mi propio amor de mi alegría de mis virtudes listo de todo que anima mi alma mi ser quiero listo entonces cúbrela con todo eso quiero activar todo esto sí sí que sea la más cubierta de todas las cubiertas más más libre listo listo más libre que una liebre exactamente sí estoy estoy pronta bueno bueno entonces prepárate que vamos a regresar sí voy a contar de uno a cinco y poco a poco vas tomando el control de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos al llegar a cinco 5 2 3 3 y el último en español 5 5 Es genial Muchas gracias Bueno, la pregunta que le hago a todas las felices positivas A todas les pregunto lo mismo ¿Permites compartir la experiencia con otras felices positivas? ¿Tú piensas que esto es agradable y fácil de comprender para otras personas? Mire, eso de fácil de comprender Usted sabe que en la naturaleza hay alpiste y hay pasto Los burros van al pasto y se comen ese pasto Los canarios, las aves van al alpiste Usted sirve el plato y que cada cual tome de ese plato lo que quiera Ok, entonces estoy de acuerdo Se puede servir a otros Para refletir, fico feliz Y para que disfruten el canto Sí, el canto, sí El canto, las colores, la vida Bueno, entonces me despido Au revoir Yo también Chus Au revoir Muchas gracias Vite Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!